¡Suscríbete al canal! 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 Oh, hasta ahí hay un puerquito No, pero aquí me van a comer, güey Aquí me van a violar, güey Oh, pero sí se alcanza a ver así, ¿vieron? Oh, cómo se ve rojo cuando lo quitan De repente, fuck Toma, me es pinche foco loco, ¿no? Infernal Oh, chingado, me saca de onda, güey Que no sé dónde está Que me pueda hacer cacahuate Oh, qué loco Se puso justamente donde quería Ahora, ¿saben cuál va a ser pedo? Es que no me traje el otro pico, güey Voy a tener que picar con este De aquí a... Para encontrar aún Más de esta madre va a estar cañón ¿Allá arriba hay algo? O sea, allá arriba hay algo Es cuarzo No, pero yo pensé que había otro piso No, si hay otro piso, ¿no? Miren, allá hay puerito y todo ¿Dónde estás, pinche gas? Ghost A ver, aguanten Vamos a subirle a todo Me va a dar lag Seguramente No mames Uy, hijo de pinche madre Uy, hijo de pinche madre What? Miren, ahí se ve esa madre ¿Dónde estás, mi amor? No manches, neta no la veo, güey Donde le dé un putazo al portal Adiós, ¿eh? Aquí nos quedamos Puta, ahí como subo ¡Quítate, pinche cerdo! Tiene gorro, güey Quiero francotiro, tía, era un gas Quiero francotiro, tía, ya veo cuarzo Aquí abajo hay cuarzo, güey Está muy lejos, ¿no? Pero Uy, güey Oigan, ¿y si le pego una de esas madres? Nada, ¿va? No pasó ni de Pinche gas Quiero hacer un headshot, güey Y no veo el gas, güey Lo escucho, pero no lo veo Uy, güey Se escucha bien culero No mames Escucha que está pero súper cerquita Me está haciendo ruiditos en la oreja, güey Uy, no te atreves, no te atreves, no te atreves Ah, fuck you Ya me disparó, güey No, no me llegó ¿Dónde está, güey? Ah, ya lo vi, güey Está aquí justamente Ven, ahí está, ¿ya lo vieron? Fuck you, viste Headshot, puto ¿Eh? Ay, qué mamada con esta pinche franco De un tiro, ¿eh? De un tiro y me dio la lágrima de gas, cabrón Mucha madre Pues obviamente fue headshot, pendejo Pues es pura cabeza ese, güey No mames Y es que saben que ya le saqué todo Todo el cuarzo que había aquí Qué pendejo, güey Bueno, es que también no contemplaba más bien Llegar a tener esta clase de pico, güey Mames, y estaba aquí atorada, güey Se me hace raro Ya le está dando hambre a este güey Oh, my fuck Fuck you, ¿vieron? Sin, sin, sin mira, güey ¿Cómo le dicen? No es scope, güey Ja, ja, ja Pinche snoops Oh, miren, ahí hay un chingo Uy, pero hay un hoyo ahí, güey Y lo que no quiero es caerme Ni tampoco perderme, güey, ¿no? Porque Creo que no es una decisión, güey Está re mamón esta madre del De hacer headshot, güey Con esos güeyes Aguantenme tantito Vamos a quitar a los monos, güey Ok Ahí está Y vamos a bajarle el punch Ah, qué pendejo El punch, el punch Y vámonos a minar, ¿no? Vamos, vamos a lo Uy, joder No, mano Casi, güey Vamos a lo que Miren, la experiencia Del que maté ahorita, güey Hasta allá también hay experiencia Bueno No mames Quita bien rápido esta madre, güey Fuck Ok Dame, dame, dame Todo el power No mames Presioné este ¿Cómo se llama? El mayús El mayúsculas, güey En vez del chip Ya me iba a aventar, güey Oh, esto es un río de lava, güey Es el huello pa' allá No, mano Dije, no, mano Esta es el La lava que está hasta abajo, güey No No, mano, güey Vámonos de aquí, güey Me da miedo estar ahí A pinche orilla, güey A pinche orilla Ok Ok, cuarzo Por aquí se puede bajar Le hubiera puesto un punto Al chingado portal Porque nunca, güey Con tal de que no me pierda Todo está chingón, güey Ok Vamos a ver cuánto llevamos Vean Ya casi vamos para un stack Y no he sacado casi nada de cuarzo ¿Se han dado cuenta? Es que el pico se ayuda un chingo, güey A ver, vamos para allá arriba primero A ver, por acá Por acá Brincale Puta, esto es un desmadre, güey No, pues qué pinche Nettertang feo, güey Casi no hay cuarzo Ahorita vamos allá abajo A ver qué pedo, ¿no? Oh, miren allá arriba Oh, yeah Oh, right Oh, right Ok Ok Ah, sí, ya puedo switch Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Fuck you, fuck you ¿Qué? ¿Qué hay huevo? ¿Qué pedo? ¿Por qué hay fuego? ¿Por qué tanto fuego, güey? Uy, miren aquí, acá estoy y no me estoy quemando, eh No hay nada aquí, güey Toma, me lo quita bien rápido Que un chico está re poderoso, güey Fuck you, no lo alcanza Ok Ya no, ya no hay Chingón Wow Ok Maguey, allá veo más cuarzo Para acá no me había venido, eh Uy, parece que acá hay un pinche hoyononón Híjole Uf, 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 uf A ver, vamos Ah, esperense ¿Saben con cuatro? Con esta, ¿no? No, no se ve casi nada De hecho no se ve ni madre Así que no se ve ni madre Este Vamos a poner caminito aquí Para sacar ese cuarzo Es que no parece, pero sí me da más cuarzo, güey Me da hasta como ¿Ven? Ese me dio da cuatro, güey Fuck you Esto es loco este pedo, eh Ay ¿No puedo bajar por aquí? Que me mete un putazo, digo También el chiste no es morirme, güey, ¿no? Oh, aquí hay cuarzo, güey Uy, güey Que Oh, ¿qué pedo? ¿Qué había una cueva o qué? ¿No vieron? Se vio loco Miren, de una vez vamos a sacarlo ¿Quieres sacarlos? ¿Quieres sacarlos? ¡No, mames! Ahí me faltó, güey Sí Fuck No, mames Eso de estar este francotiroteando pinches ghasts Está bien de bolas, güey Es otro pedo, cara Ok, muy bien Ok, muy bien Y aparte Chequen la XP que llevamos, eh Aparte de todo Ok, shift Ahí hay cuarzo Puta A ver, vamos a aumentarle un poco los gráficos A ver qué tan Gacho está este pedo, güey Ahí está, ahí, ¿no? Aguanten porque si no Luego me doy unos putazos Loco, güey Este está bien No, está bien macabro, carnal Ahí también hay Aquí ya lo estoy jugando al vivo Bien cañón Oh, qué loco, güey Qué loco Ahí lleno de arena, güey, esa madre Sí, arena de almas, ¿no? ¿Se llama? Ay, güey, esa madre, ¿cómo se ve? No está bien loco aquí, güey Vámonos Porque me da mello, güey Que me caiga Me da mello ese Vengo de allá, ¿vale? No me voy a perder, güey Es que siempre me pasa, cabrón Oh, miren allá Oh, ya he pasado yo por aquí Porque, miren Qué loco, güey O sea, ya había pasado, güey Por aquí Y ni me acuerdo, eh La neta No me acuerdo Ah, sí, ya me acordé Ya me acordé Ahí hay cuarzo, güey Pinche lava Ah, chingueso, madre No me pasa nada Por la armadura que traigo, güey Como traigo súper armadura Acá bien cabrón, eh Ya no me pasa nada, güey Sí, ya me acordé, sí Este pinche puente feo, güey Puta, güey Tanto pinche cuarzo Que sacarlo pendejo, güey Si tuviera Si hubiera tenido este pico antes Fuck Fuck you, ¿no? Puta, no lo voy a alcanzar Ay, sí lo alcancé, chido Muy bien Muy bien Muy bien, muchachito Muy bien Ay, güey Me da lagazos de repente Son muy, muy cañones Ok, presta Muy bien De hecho, creo que ya nos habíamos ido ahí Donde está, este ¿Cómo se llama? La fortaleza ya habíamos ido, ¿verdad? Encontramos cofres Madre y media Oh, miren Por casualidad no es porque Querer agarrar la experiencia, güey No había más, güey A ver, ¿cuánto llevamos? Pues vamos bien, güey Pero siento que nos va a hacer falta Mucho más Como lo triple del ojo Sí, tres veces lo que tengo, güey Pues, miren, allá hay más Y acá abajo hay más A ver, con cuidado Con cuidado No vayas a resbalar, chico A ver si me Ahora si me puedo regresar, güey Que suele pasarme, ¿no? Vale, pues Ahí está Esa XP también la quiero Obviamente ¿Cuál? Está cayendo Está cayendo lava Ahí vi una gotita de lava, ¿vieron? Una gotita cuadrada de lava Chico Está chido el nether Pero ¿saben qué le hace falta? Uy, a ver, déjenme ir a ver para allá Se ve bien misterioso Le hace falta que haya algún portal Un monstruo raro, güey Que haya uno que otro cofre por ahí Abandonado, güey Con cosas Digo, desde que llegó Lo del cuarzo al nether Era de No mames Vamos al nether, güey A ver qué pedo A ver qué hay, ¿no? Pues yo creo que es algo Que le hace falta Esta madre, güey Le hace falta más co... ¡Uy, güey! He echado un brincolín Miren, ahí hay cuarzo Pero no lo voy a agarrar Porque si no, me voy a caer Miren aquí, hija Tengo lag, tengo lag Tengo lag ¡Uy, güey! Aquí hay muchísimo, güey A ver Va, que ahí arriba Hay de esa madre brillante Para unas lámparas Para la... Para la house Sí estaría, ¿no? Aguanten Que aquí había más ¡Uy, güey! Pero aquí le voy a jugar Más al vivo Que nada, güey ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, ahorita Cómo chingados Me regreso Ok, ahorita Me chingo eso Aguanten Vamos a subirnos En esta Roquita infernal Para donde me caiga lava En la cholla Va a estar cabrón No me pasa mucho, güey Pero me choca, güey Ok, a ver Cómo vamos Pues vamos chido, ¿no? Es que no mames Con eso de cuarzo Acuérdense que Tienes que poner cuatro Para hacer un bloque, güey Un bloque Oh, miren Ahí se lava ¿Ya vieron? Cómo gotea Lava ¿Y hasta dónde caería? ¡Uy, chingada! Con permiso Tengo lag Tengo lag Tengo mucho lag No, mano Ahí hay lava, banda Por eso está así Por eso está así Está filtrando Filtro de lava Uy, ok A ver, vamos a aplicar La hardcore era Para agarrar todo un vez O bueno, lo posible Más bien dicho Que sería este Este, güey Y ahora esta Y estas me dan más, güey De hecho, por Por el pico, güey Con fortuna, güey A ver, de esas poquitas Que ha agarrado amarillas, güey Vean Si es mucho, güey Ahorita llevaría No manches Como 16 Llevo lo doble, güey Con cuidadito No me voy a caer Órale Ok Estas las voy a utilizar Como les digo Para las Para las lámparas De la house Moderna, güey En la playa Va a quedar Chulis, chulis, güey Que montón de cuarzo Qué pedo con esto, eh Parece una pinche nave espacial, güey Ahí De piedra, güey No, no, no Aquí también vine a sacar cuarzo Uy, güey Esta Cañón Cañón, cañón Voy a sacar ese Y nos vamos Como ven Traigo la lágrima De gas Ghost El ghost Hoy hay una cueva abajo ¿Vieron? Vamos a darle Otro más Otro más Así vamos a sacar Esta madre Estoy quitando Todo menos El cuarto, güey Ya Y falta por aquí Chequense Cómo pica, eh Les voy a enseñar Cómo pica Esta madre ¿Vieron? ¿Vean? No, man Si lo dejo así Hacia arriba Chequen ¿Vieron? De volada No, man Está bien cañón Uy, qué pendejo Miren, ahí Deje XP, güey ¿Por qué dejé XP? Dame la XP Ya estoy nivel 24 No, man Así de fácil De rápido Güey, no me acuerdo Donde vengo No me acuerdo No me acuerdo ¿Saben por qué? Miren Aquí hay cuarzo Yo me lo hubiera llevado Chángolas Chángolas No me acuerdo Donde vengo Pero ya que estamos aquí Vamos a llevarnos el cuarzo No manches, güey No, mano, güey No me acuerdo Donde vengo Pues de por allá No lo creo No, mano No me acuerdo Donde vengo, banda Fuck you Obviamente De allá tampoco Solo queda para atrás Puta madre Es lo que me pasa En el Nether Para perderme Soy buenísimo, güey Pero en el mundo Minecraft normal, güey No, nunca me pierdo Es rara la vez Que me pierda, güey En el Nether Ay, pendejo ¿De dónde vengo, banda? Ya me perdí Ok, para allá, ¿no? Supongo Porque no hay otro camino Y sacando Sigo sacando cuarzo, güey Por allá arriba, no Allá arriba es donde estaba Vale A ver, vamos para acá Vamos para acá What the fuck What the fuck What the fuck Ok, lo voy a bajar No, no lo voy a bajar Los garricos Olviendo Porque Si no, no voy a ver Ni que pito Sí, ya Ya vi Aquí saqué el cuarzo Hace rato Es por aquí Luego es para allá Uy, güey Uy, pinche lag No me falle Ok Ok Por aquí no debía De haberme bajado Fuck you Uy Ven, o sea Si me hubiera caído, güey Tuvo, ¿no? Con piedra Luego, luego Pero Pues que hueva, güey Esa pinche lava Qué pedo, güey Oh, me ven Allá arriba A ver, aguanten Podemos hacer una inserción Un inserción Inserción Oh, yeah All right Eh Y ya Oh, miren Ay, no seas mamón Hay un chingo de cuarzo De hecho, ya A la goma No mames Había un chingo de cuarzo Bajo la lava, güey Qué pedo Ay Pinche lava Ya llégale, ¿no? Fuck, yo vi un montón, eh Ok, ahí está No mames Hasta el cuarzo lo saca Como si nada Este pinche pico, cabrón A ver ¿Qué tiene? Eficiencia 4, güey Por eso Fortuna 2 Y rompible 3 No mames Está bien chingón Uy, uy Oyo Oyo, oyo, oyo Oyo, oyo, oyo Y ahorita que estamos Por aquí de una vez ¿Saben qué? Estaría bueno Hacerle una Construcción alrededor Del portal, güey Ay, no seas mamón Ay, no seas mamón Dije, ya valí madre Ya me caí a la goma Uy, güey Me sudó la colinche Me sudó Me sudó Uy, miren Allá abajo Ah, pero así está Hay que darle toda la vuelta Oh Ahí hay cuarzo Uy, güey Uy, güey Nomás Aquí que Memoria No, ya No, ya está muy abajo O sea, ingue su madre Tingo, lín Oh, qué bien Pinche Experiencia pendeja, güey Sí, no Como ven Hay que hacerle Una Una estructura Ahí al Al portal, güey Para que no me ataquen Las pinches El pinche gasto ¿No? Cuando vaya saliendo O algo así, güey Vengan con su Dios 26, güey Ya tengo para encantar Otra cosa Otra cosa Yo creo que va a ser Mi armadura ¿No? Yo creo que va a ser Mi armadurita Ok Para arriba No, para allá Casi me fui a fijar Pero no había nada Un shopping Shoujo No, y bueno A ver, déjenme checar Cuanto No, sí tengo mucha Enfiedra No hay pedo Esta piedrita roja Con esta la construimos, güey El chiste es que no nos vea Que salgamos, güey ¿No? Cuando salgamos del portal, güey Porque si nos ataca Luego, luego puede Bueno, de hecho Apaga el portal Y eso es un problema Si destruye uno De obsidiana Tan, tan, carnal Nos quedamos aquí ¿No? ¿Por aquí estaba el portal? ¿Dónde está? Está hasta allá, güey ¿Y cómo chingados? Me subí, güey, aquí ¿Me da medio? ¿Por qué? ¿Qué tal si me caigo, güey? ¿Cómo que por aquí? No ¿Por acá? ¿Por acá? Oh, shit ¿Cómo chingados llegué? ¿Hasta acá arriba? No sé, güey ¿Cómo ven, putazo? ¿Putazo alegre? Sí, venga su madre Uy, sí se me bajó Cañón, eh Uh, 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 uh Pero, ¿saben qué? Estaría chido Irme por el otro pico Porque con este Este pica muy rápido, güey ¿Cómo ven? Sí, pues Sirve que dejamos Algunas cosas, güey Vamos a dejar algunas cosas, güey Y este Para no venir cargados, ¿no? Uy, güey ¿Qué pedo? Pinche minimapa no carga, güey Ven, ven como El minimapa Se me hace que es el minimapa Que me causa problemas En el Minecraft A ver Y si le doy Bueno, la lágrima de gas No creo Pero si le doy cuarzo Fua, que hubieron Miren, de esta madre amarilla ¿Cuánto sacamos, güey? Un trocito de cuarzo hermoso Interactuar Regalar Pensé que sabías Qué cosas No le gusta el cuarzo Chale Chale A ver Retirar Uy, no Me faltó tantito, güey Para Para tener nivel Nivel 30 Me falta tantito, banda Ahorita Ahorita les vamos a dar De comer a los pollos Y el caballo, güey Para subir ese nivelito, ¿no? Oh, mira Ay, qué pendejo Aquí tenía, güey Fuck you No me acordaba Oh, ¿saben qué me falta? Changos Me falta Para hacer las pociones ¿Qué se hace en esta? Oh, sí se hace en esta Bueno 15, güey Chale Bueno Peor es nada, ¿no? Como dicen Ok, esta madre Ahora Métete aquí Ponte acá No, 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 no Lo que estaba Ah, 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 ah Aquí Ok Ah Esto va a ser también Para la casa Bueno Vamos a dejar nuestro pico Bueno Lo que venimos Que sería Llevarnos Este pico No tengo pico normal, ¿va? No Ok, este es el bueno Banda Ese pinche pico Es el bueno Este Aquí traigo más pinche piedra, güey ¿Qué pedo? Fuck you Ok Tenemos La pinche fuerza A ver, aguanten Si me ven con lag Es porque tengo las gráficas altas ¿Ok? Ahorita se las bajamos Aguanten, aguanten Un stack No, sí, un stack Un stack 15 más Muy bien Qué bonito Tierra, güey La voy a tirar Tenemos esta madre ¿Qué otra cosa nos falta? Oh Hay que ir con los pollos Hay que ir con el caballo Caballo Ah, pero son dos No No creo que me alcance con una ¿Va? Una te da nueve, güey Y es justamente para una Nomás De zanahoria Ok Aguanten Ya, ya me estorbo Este pedo Que está muy lento Digo, de por sí Está lento Pero Pero más Está más cañón ¿No? Así sí Estas son para Sin estas pinches zanahorias doradas Los pinches caballos No crecen Bueno, más bien No se reproducen Se pasan de lanza Son recareros Tener caballos, güey Pero pues no quiero muchos, güey Va a ser uno para mi esposa Uno para mí Y uno para mi hijo, güey Y se acabó A mi esposa Le voy a dar el de diamante Que es el calibre 50, güey Ok, a ver No, a ver Desde aquí What? Se tragó las dos El mismo caballo Ching Po, 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 po Ya Mi pedo A ver, no, no, no Que se quieren salir Ni que la goma, güey Es pinche caballo Se tragó Se tragó el mismo Ok No, mano No me subió nada, güey Pinches pollos Hay que buscarle un lugar Para estos caballos también Cuando ahí se me va a acabar El gameplay Los gameplays Bueno, este gameplay Pues va a durar una hora, ¿no? Puta Pero hay que ir al netter primero No, 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 no No, 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 no Esto está súper, súper cañón No, man Ay, me traje la semi Fuck Bueno, está bien Para que me acuerde también Que hay que ir a A, este, hacer más grande el pueblo, güey Poner caballos Y todo eso, ¿no? Para que me acuerde Porque luego se me va el pedo, güey Forza o lágrima de Ghast Ghost ¿Qué puedo poner lágrima de Ghast? Nada Creo que es para hacer pociones, ¿no? Según yo Y las lámparas que quiero Se hacen con redstone No sé si tengo Supongo que tengo un chingo de redstone Siempre en todos los Minecraft Es lo que más tengo, güey Quiero encantar mi armadura, güey Todo a nivel 30, güey Me va a costar un huevo Ya sé, güey Ya sé Me estén jodiendo Ya sé, güey Me va a costar muchísimo Pero No manches Va a quedar Chulis, chulis Divis, divis ¿No? Oh, fuck No hay techo aquí, güey ¿Quién es tu madre, no? Se me hace que no me va a alcanzar Se me hace que tengo razón Que lo voy a jalar desde acá, güey Si le hago al revés Me voy a caer, güey ¿No? Tu, 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 tu Así por acá Ahora sí vamos a Acabar 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 A minar Lo que sea Está bien punch también Ese pinche pico, güey Fuck Se ve, güey Porque si no, miren Así tan siquiera un poquito Ahorita le alzamos más la pared, ¿no? Obviamente Es que lo que quiero, como saben Es que no tenga yo pedos Sí, está muy punch Ese pinche pico, güey Aquí vamos a darle Oh, miren Aquí hay cuarto, güey ¿Por qué se ilumina, vieron? Se ilumina aquí Bien chido, güey Bien chido, güey Fuck Dale, papi Dale, dale, dale Duro Fuck you, bitch Sí, güey Esto era lo que necesitaba Ampliar aquí Que está Siempre salgo en un lugar Bien ojete, güey Pero bien ojete Era lo que necesitaba, ¿no? Oh, miren Oh, miren Qué chido Se está viendo chido Pero vamos a necesitar este tema Oh, qué pendejo ¿Hay una cueva? Con este pico No tengo que sacar el cuarto Puta, ya lo saqué Ya ni pedo, güey Ahora ya ni pedo Se me olvida, güey Se me olvida, güey Tengo el super, super Pico Oh, el pica El pica El pica El pikachu Un humano Ok, como ven Yo creo que hay que hacer más esta pared Porque eso está cañón, ¿eh? Ok, aquí Vamos a quitar esto Oh, hasta donde llegue, güey No, miren Pinche super pico, güey También saca bien rápido La pinche piedra esta, güey Uy, güey Te vuelas los dedulces, güey Un poquito, güey Ok, aquí Y si les molesta el sonido del portal Pues ni modo Porque no lo puedo quitar, güey Güey, no puedo Pero tendré que volver a ponerlo, güey Y así Porque es bien difícil ya Está ahí de un chingadazo, güey Dale No, no, llega ahí Está bien cerca, güey Oh, no No, sí, está bien, está bien No, mames Le quito un pedazo de la pared, güey Ya me pego A donde llegue, carajo A donde llegue, sí Ahí está, miren ¿No? Y después lo hacemos más chido, ¿no? Con ventanitas O no sé qué madre, güey El chiste es que el gas No nos tiene que atacar, güey Saliendo Digo, también quite por eso A los enemigos, güey, ¿no? Son castrosos, güey Son castrantes Vamos a darle una altura doble aquí Si lo malo es que no puedes poner agua aquí en el letter Estaría chido, güey De hecho, podrías hacer este Trampas para monstruos y cosas así Pero no se puede Bueno, en estas versiones ya no se pueden En las primeritas todavía se podía Bien Nomás eso era como que una guía, ¿no? Para saber ¿Qué tan alto? ¿Qué tan alto? ¿Cómo ven? Está quedando chido, ¿no? Lo que no quiero es que me desmadren el portal, güey Es un pedo después, chale Fuck you Fuck you Sí, no Después es bien Es un pedo, güey Digo, si destruye tantita obsidiana Con un bloque de obsidiana Que destruya tantan Me quedo en el letter para siempre, güey Se acaba la serie Digo, lo saco de creativo Y lo que quieras Porque tampoco es el chiste Y no sé si te atacan los ghast Cuando tienes ventana, güey De vidrio Porque podríamos poner unas ventanas de vidrio Nomás para acordarme por dónde ir, güey Estaría chido Qué rápido se gasta Qué rápido se gasta Ya nos falta de a una De una De una, de a una Uy, güey Me dio lagazo Un lagazo Y digo, no creo que lleguen hasta acá a volar, ¿no? Siempre andan por allá por la lava Y se bañan con lava Esas pinches Pinches fantasmotas Entonces, no hay Pepe Se quite Dos de un chingazo, ¿ven? Ahí Puta, aquí debería cerrarle, ¿va? Pues tan siquiera así, ¿no? Pero ya con eso no me ve Ya puedo pasar, güey Ven aquí ya, güey Ea Ea, ea, ea Ahí está, ¿no? Uy, güey, ahí le quitó, ¿vieron? No, mami Mi cuenta me había dado Oh, qué pedo con el lag Espérenme tantito, banda No manches Se me bajó los cuadros Cañón, 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 cañón No sé qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir, vamos a ir Vengo Se me bajó de repente Pinche lagazo, güey Cañón, cañón Ahorita se me va a empezar a bajar otra Chale, ¿qué le pasa a esto, güey? Se vuelve loco Ven, de repente Puck Valió madre, güey Ingue su madre, güey ¿Qué pasó, güey? Se me, como que se me cerró Ah, ya vi Qué pasa Bueno, amigos Hasta aquí dejamos este episodio Ya sé qué está haciendo La pinche puta computadora Güey Solito se puso a hacer El disco de repartición, güey Fuck you Pinche computadora Pendeja Me lo llevan Ni pedo Hasta aquí dejamos este Este video Ya después en el siguiente Le continuaremos, bandita Sale Bye, bye